...grande que ha saciado sobre el planeta, ya extinguida, por casualidad humana, o quiera. He aquí migratido de otros tiempos, o quiei, junto a bosques espesos bajos empicados sobre la presa, o quiei, envergadura de tres metros, un peso increíble, quince kilos, fuerza prodigiosa que da miedo. Pero no pudo ser, la extinción audaz se ha posado sin permiso sobre mi esencia hiperbórea. Dicen que soy la mayor de las águilas broncavistas, que hice culto al gigantismo, incremento evolutivo ascendente. Digo la verdad, no miento, como prueba pueden ver mi dieta en los libros. Sin mamíferos que aunque hicieran sombra, comí moas en la isla separada del mundo. Esa que migró cuando los dinosaurios se estendían. Sin competencia ni escrúpulos ocupé similares nichos, confié mi destino. Naive, crédula, jockeyé. Aislamiento sin barreras, humanos que se acercan, aguzadas lanzas, setecientos años interminables de alimento escaso, desaparecido, muerto. Y se hizo la noche, entre genes con mansedumbre de isla, perdidos para siempre en Nueva Zelanda, la de los térgidos. No subiré sin lo que piense. Imposible cambiar mis costumbres o minimizar riesgos en poco tiempo. Demasiada confianza. Llevo quinientos años extinguidas sin lanzar mi graznido a los vientos del oeste. Silvo en silencio. Desde mi registro fósil en la estantería. Nadie me oye. Ok, ok. ¡Aplausos!